...para culminar las jugadas. Hemos visto una buena intervención de Molina, remate de Raúl. Fíjate cómo la baja Kiko. Y ahora Kiko, cede atrás y enseguida la jugada del primer gol de un jugador que a mí personalmente me parece sensacional, de un niño. Es deslumbrante, es un jugador impresionante. Yo no sé si está de acuerdo, Radomir y vosotros, pero para mí es el jugador que ha llegado al Atlético mejor en los últimos tiempos de fuera de España. Sí, yo creo que se trata de un jugador que es todo un lujo. Creo que estamos todos ganados con su contratación por parte de Atlético. Todos amantes de un buen fútbol. Es un jugador excepcional en todos aspectos. Bueno, Radomir, ahí os adelantáis en el marcador.